Bien, muy bien. Bien, nuevamente te saludo, un placer tenerte por aquí. Bueno, finalizando la temporada, quedan algunos días todavía, pero... Sí. Ya casi que la tarea cumplida, por lo menos en el verano. Sí, pasó rápido este verano. Pasó rápido, ¿no? Sí, pasó rápido. Una temporada extensa, porque ustedes hicieron todo el verano pasado, todo el año Buenos Aires, y nuevamente Mar del Plata, un gran éxito Tok Tok. Y van poco más de dos años intensos por la cantidad de funciones, sobre todo. En Capital hacemos ocho todas las semanas. Qué barba. Y acá hemos llegado a diez, doce. Decíamos recién más de ochocientas funciones ya. Sí, ochocientas cincuenta. Y en poco tiempo relativamente, porque dos años no es tanto. Y ya lo decíamos el año pasado, se ha transformado en un suceso teatral. Sí, nos decían que de suceso teatral pasó a fenómeno social, como que la gente lo comenta mucho. Sí, qué bueno. Es increíble, porque a mí me sorprende mucho, porque yo no sabía que el tema estaba tanto en la gente. Que el Tok era algo tan conocido para la gente. Yo no sabía que Trastorno Obsesivo Compulsivo era la sigla Tok. No, por eso no tengo los míos, pero no lo sabía. Sin embargo, se ve que el espectador... Es verdad que cuando llega la obra a tus manos, ¿no te gustó? ¿Lo leí los otros días? ¿No te convenció? Sí, no me pareció ni ahí que podía ser lo que es. No tenés razón del éxito. Tengo que ser muy sincero. Y no vi las posibilidades que tiene la obra. No vi la efectividad, el humor. Tenía momentos graciosos, pero que en otras comedias que he leído, estaban como puestos de manera que me parecía que iba a funcionar mejor. Pero tuve la suerte de tener algún sentido despierto y aceptar el trabajo. Porque realmente lo que decía Léa Yelín, la directora, previamente, es lo que se dio. La gente disfruta de una manera tremenda. Verlo desde abajo y la significaba un mal humor importante. Sí, sí, sí. Sí, porque es un placer enorme hacerlo. Igual, cuando uno ensaya nunca sabe lo que va a lograr con su personaje, nunca sabe lo que va a pasar. El periodo de ensayo siempre es un poco dificultoso. Pero cuanto más dificultoso, creo que más resultados uno obtiene también. Porque cuando uno está demasiado cómodo, está haciendo lo que hace siempre. Y es probable que no se sorprenda ni uno ni el público. ¿Te genera ese nuevo desafío cada función? ¿Cómo se lleva? Digamos, trato de meterme en la cabeza, lleva su rutina. Sí. Obviamente esto no quiere decir que sea aburrido ni nada por el estilo. Pero te mete en una rutina, son más de 800 funciones. ¿Tenés que enfrentar el desafío del aburrimiento, de la letra repetida o no es así? Sí, yo estoy aprendiendo algo nuevo en ese sentido. Porque curiosamente a la cantidad de funciones, lo que me pasa, a la cantidad de funciones y al esfuerzo físico y eso, no me canso de hacer el espectáculo. Siempre tengo ganas de hacerla, siempre me ilusiona la noche tener la función. Aunque me pueda cansar físicamente después de hacerlo, después la voz, después de hacer dos funciones, o la triple doble que hacemos en Buenos Aires jueves, viernes, sábado.